¿Qué es la estrategia TIC y Agro? La estrategia TIC y Agro busca, ante todo, fortalecer el círculo virtuoso que debe tener el sector agropecuario y el sector de las TIC para tener una mayor competitividad de producción, una mayor competitividad en cuanto a alfabetización digital y, sobre todo, preparar a los agricultores, pescadores, ganaderos, reforestadores de este país a tener información en tiempo real y a tener herramientas TIC, Tecnología de la Información y Comunicaciones que les permita ser mucho más productivos en su quehacer diario. Creo que el tema más importante son los aliados. Ante todo, nosotros somos facilitadores de poder mover el ecosistema digital, pero, ante todo, la gente, el productor rural, cerca de 14 millones de productores rurales que tiene Colombia, estamos trabajando con los secretarios de Agricultura de los departamentos, con el Ministerio de Agricultura, con los centros de investigación y, en general, con la comunidad agropecuaria que quiere utilizar tecnologías de la información y comunicaciones para un mejor bienestar del campo. Durante muchos años, las tecnologías de la información eran, de pronto, vistas como un enemigo del sector agropecuario por el costo, porque, de pronto, eran muy lejanas. Este año queremos trabajar cómo podemos realmente implementar tecnologías de la información básicas y, de pronto, más avanzadas para la mayor productividad del sector agropecuario colombiano. Cuando hablo de más avanzada, estamos pensando en ya poder implementar sensores, detectores de calor o detectores de humedad que le permitan a las plantas comunicarse con un computador y poder, en tiempo real, tomar decisiones también de asistencia técnica o de mejor riego o de mejor uso de los suelos. Incluso queremos también trabajar el uso de drones. ¿Para qué? Para que podamos, con ellos, trabajar más allá del tema de los vuelos, poder realmente interpretar qué es lo que está pasando en los cultivos, qué enfermedades, de pronto, están susceptibles de aparecer, que hoy en día los drones y, sobre todo, las cámaras que tienen los drones nos permiten tener un mejor entendimiento del suelo y, sobre todo, del ecosistema agropecuario. La dirección FITI, que es Fomento a la Industria TI, tiene una convocatoria puntual para el tema agropecuario en donde se busca también conectar a la industria TI con las necesidades del sector agropecuario. Estamos trabajando este año en cinco regiones para co-crear con los agricultores y ganadores del país este tipo de iniciativas. Y también, como Tiki Agro, a través de recursos de gobierno en línea, queremos trabajar dos iniciativas muy puntuales. Una, para también poder movernos hacia el tema, hacia el salto tecnológico, donde se puedan usar sensores, drones, equipos de comunicación especializados. Y tenemos, pues vamos a sacar una convocatoria futura para poder apoyar al sector agropecuario en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!